Cuando le robas a tu abuelita Me lo regalo, abuelita Sí, mijo, cómetelo Bueno, gracias Vámonos Cuando se acaba el año Oye, 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 oye Ya para el otro año que se me quito lo borracho Ya este año yo no alcancé Y yo no me voy a estar estresando Bye Cuando te da un aire ¿Por qué estás así, abuelita? Ay, no sé, hija ¿Me daría el aire? ¿No crees que te va a dar el aire? ¿Es esto? Sí, abuelita Los chistes de mis papás Amá Amá ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo no tienes novia? Mi jefa me regaña Porque no tengo novia Y mi compa no más no me ayuda ¿Quién se comió a mis? Mira cómo Ah, jajaja Cuando tu mamá va por ti En ese momento Se sintió el verdadero terror En ese momento Se sintió el verdadero terror Cuando quieres quedar bien con la suegra Cuando tus hijos hacen un desmadre Viendo a mis sobrinos haciendo un desastre Yo o a mis cuñadas Y ahí está la mamá y no le dice nada Mira Y está rica 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 Cuando eres una máquina de burbujas Cuando asustas a tu mamá Ni se dio cuenta que estaba en la ropa El celular de tu papá Mi papá no domina el mundo No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Cuando disimulas Mi amiga Mira ahí está la cámara Disimula Yo en automático Cuando te pones a trapear Así no trapeas Primer paso Correr a tu mamá Como pueden ver Ha fallado Hasta la próxima Ábreme Ábreme No que no Cuando te defiende tu tío Familia nos está chingando el mariachi Mi tío en corto Cuando te meten un sustillo Cuando grabas en el baño Cuando tienes suerte Ey señora Dígame Cinco centavos O se lo duplico a otra persona Pásalo Que es para la maquinita Cuando te dan bajín Cuando ves con tu esposa A ver a arroba carlos Ni como enojarse Cuando das propina Cuando tu mamá pone el arbolito con su amiga Pop tu mamá y su amiga Se acabaron una botella de mezcal Y se les ocurre poner el pino de navidad Y se le ocurre poner el virus Y se me ocurre poner el suerte Y se me ocurre ver Y se me ocurre poner los costumes Y se me ocurre No se me ocurre Que ya no se me ocurre Y se me ocurre Y se me ocurre Cuando te echas una chela Yo después de una chela Ay, cómo me encanta el alcohol Cuando no pelan a las edecanes Supuestamente venimos de edecanes Y los clientes viendo el partido Cuando tu mamá te ve cocinar ¿Pero qué estás haciendo? Este... ¿Qué es eso? ¿Le quema de...? ¿Qué es eso, Santiago? ¿Por qué pusiste el queso así sobre la sartén Sin una tortillita, sin nada? ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Queso derretido, mamá? No, Santiago, si querías queso fundido como costra Ajá Como la que de los tacos Baje, justo, ándale Como la de los tacos Yo no le veo cara a esto Que esté quedando como la costra de los tacos Ahora, el problema es no sé cómo voltearlo No, el problema es cómo vas a despegar eso del sartén Ah, padrísimo Cómo vas a despegar eso A ver A ver Ah, mira A ver Ahí estuvo Ahí estuvo Cuando invitas la cena ¿Cómo invitarle la cena a tu suegra? ¿La cuenta? Gracias No, 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 no se preocupen Yo pago, yo pago Ay, no, mijo ¿Cómo crees? Somos muchos Les va a salirte muy caro Bueno, sé que le va a caer, ¿no? Cuando ya tienes hijos Oye, ¿cuántos hijos tienes? Nada más tengo un hijo Ah, órale, que suave Sí, ¿y tú cuántos hijos tienes? Pues yo no tengo hijos Pero si todo sale bien Voy a tener un hijastro Cuando vas con tu novia al cine Amor, ¿por qué tienes enojada? ¿Aquí quieres ver en el cine? Sí, pero va con tu pinche amigua ¿Qué sabe? No toca Cuando te cacha tu novia Ya me torcieron en la movida ¡Ey! ¡Qué rollo, razona! Esperemos les haya gustado muchísimo este video ¡Qué video! Que ya se vienen estas fechas de diciembre, raza Y meten a las posadas, raza ¡Sacen el ponche! ¡El ponche! Con piquete ¡Ánimo, raza! Saludos, razona No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajo Mándenos sus videos, raza Porque los seguimos poniendo aquí en los vidazos Lo que hagan en las posadas Todo, mándenoslo, raza Para que salgan aquí Como ya saben, razona Pórtense bien ¡Suscríbete! ¡Gracias! Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN